Creo que toda familia merece comer nutritivamente. En Casa de Peregrinos, nuestra misión es aliviar el hambre de más de 30,000 personas en el condado de Doña Ana. Y gracias al programa Community Partners de El Paso Electric, podemos beneficiar aún más personas. Con su ayuda, hemos repartido millones de libras de comida. No podemos luchar contra la inseguridad alimentaria solos, y su apoyo hace nuestro trabajo más sustentable. En Casa de Peregrinos, nos orgullece ser parte del programa Community Partners. Gracias.